El miedo es el peor enemigo que puedes tener cuando quieres emprender un negocio. Nunca sabes qué idea vas a tener. Tu idea puede parecer muy loca para la demás gente, puede parecer muy tonta para la demás gente, pero si tú tienes la convicción de que es una idea que quieres llevar a cabo, hazla. Hola, mi nombre es Mario García. Mi aventura comenzó hace 12 años y me fui a vivir a Canadá. Ahora tengo restaurantes y ya he hecho mi vida por allá. Estuve estudiando comunicación, no terminé comunicación cuando decidí emprender. Yo y un amigo comenzamos a platicar, bueno, pues estaría súper padre que por aquí habríamos unos burritos o unos tacos o hiciéramos algo así. Y vine con esa idea acá a México, la planté, recibí apoyo de mis padres, mi madre me pasó unas recetas. Y bueno, al final abrimos el restaurante y la gente ahora, ese era el chiste, ¿no? La gente que venía de fiesta, pasar, comer, después ya fue a echarse un traguito y así surgió. Y bueno, estar cerca de la gente, representarles lo que es, darles un poquito de lo que es México, de lo bonito que es nuestro país, llevárselos y entregárselos por la boca. Eso es nuestra misión y eso es lo que tenemos ahorita ya como nuestro punto de estrategia de negocio. Eso, esa adaptación, esa adaptación de mezclar lo bonito de México con lo bonito de Canadá y tener una identidad propia. Yo recomiendo que se avienten, que salgan, que la cultura está ahí para todos nosotros. El conocer te abre los ojos, el ver nuevas cosas te crea nuevas metas en tu vida, te produce una satisfacción de que estás viendo algo que no sabías que existía. Yo siempre voy a recomendar que sean aventureros, que no se preocupen. Lo peor que te puede pasar es regresar al punto donde comenzaste. Entonces no te va a pasar nada malo, al contrario, cada viaje que tengas, cada oportunidad que tengas de salir, aprovechala. No te detengas por, a veces hay que sacrificar un poquito lo económico, pero las cosas que te traes y si logras valorar gastronómicamente, culturalmente, socialmente, todas estas nuevas ideas o todos estos nuevos panoramas que te van a abrir, vale totalmente la pena cualquier sacrificio que puedas hacer.